Bueno Javi, aquí estamos, directo Serigliza, venimos al concierto 1, 2, 3, prepárate porque te vamos a mandar tu material, aquí me entiendes, luego llegarán más baterías, quiero que esto lo pases bien, porque esto es para vosotros, eres el mejor para todos los boscones, por ser boscona, directamente, dale y abre, va a llegar ahora, 5 de incidencial, puertas, fiestos, vestí y te cuento, hay días de muscón aquí de fin, para todos los quiero.